Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un revisor de una casa una casa que está muy guay que se llama Serenity el creador de esta casa sugiere que use este pack de texturas que también voy a dejar en la descripción así como la descarga de la casa que se llama Sword Text Farmer y de hecho es un mapa que ya he usado en Monopatron así que este tampoco es como que no está muy conocido, bien aquí justo cuando apareces aparecerías al lado de justo cuando apareces aparecerías justo cuando empiezas el mapa aparecerías aquí al lado donde dice gracias por tu descarga aquí está una manzana y pues así de la nada te dan una de estas manzanas super chetadas que la verdad mola aquí vienes, abres aquí ¿qué se dice? ¿por quién? por Mr.ForyTree pues les voy a dejar en la descripción su canal si es que lo encuentro pues este aquí uno justo cuando entra pues encontraría una tipo mesa es que a ver es que no entiendo muy bien qué es esto porque justo aquí hay slabs y pues dificulta un poquito esto así que creo que es una mesa ¿vale? este por aquí tendríamos una de estas cocinas aquí esto sería pues prácticamente ya me estoy viendo, ya me estoy viendo sería la estufa no, no, no es que tiene que ser así ajá después esto así aquí tendríamos unos aspersores aquí otro horno que realmente no tiene nada y aquí esto bueno es que de hecho aquí en el dispensador debería yo pondría un poquito de comida por ejemplo chuletitas por aquí y todo eso pondría adentro ajá así para que uno llegue por aquí y le presione esto y está automáticamente una de estas chuletas pero bueno ajá otros aspersores esto realmente no sé qué es lo que es pero pues también mola bien y esta animación la verdad está bastante guay porque ahí tenemos bedrock y debajo netherrack que está prendido justo así que aunque no está calentando nada realmente pero mola esta animación pues aquí tendríamos una una de estas tipos este pues lugares donde tú te entretienes fuera de tu casa uno de estos patios este aquí pues preparamos bebidas y tal no sé si te usa alcohol y si no te usa pues un jugo que aburrido este aquí tendríamos unos hornos para poner por ejemplo también uno de estos justo aquí encima pondría esto así como que se está cocinando que se está cocinando y tal y pues esa animación de humo que la verdad también me mola ok ahora iríamos arriba hago esto de día que está medio escuro ajá iríamos por aquí esto es solo pues de decoración y tal pero la verdad queda bien o sea es que con este pack de texturas queda queda bastante genial este pues aquí vendríamos ahora aquí tendríamos en vez de una en vez de todas las personas ya ven que ponen una tipo así lana negra y tal para que parezca una una tele no pues este chico sabe que que es mejor leer así que hizo esto bueno o chica este pues tendríamos una estantería y aquí puso una mesa de encantamientos que semeja así como si tú estuvieras sentado aquí leyendo un libro y tal y pues la verdad mola por cierto esta casa solo es estética porque realmente no tiene mucha utilidad por ejemplo esto de la mesa de encantamientos pero de todas maneras mola y pues se estaría leyendo y automáticamente se te cambia la página del libro bueno y se va hacia atrás sabes es como bueno no le dices esa parte vuelve a la leer este pues aquí tendríamos una de estas camas como les digo no es funcional porque realmente esta cama pues no sirve de nada pero pero mola porque se asemeja como una casa como una cama de la vida real una cama bastante grande tendríamos unos cuadros por aquí que son bastante guays de hecho yo siempre pongo este con esta textura porque me gusta mucho y pues aquí tendríamos una mesa y un ordenador una mesa una silla y un ordenador y pues se estaría grabando aquí te despertarías todas las mañanas a las 2 de la madrugada o a las 10 de la mañana a hacer la intro unas 20 veces antes de que te salga bien y decir hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de canal estamos aquí una vez más hemos revisado una casa y tal y sería muy triste aquí pues por aquí subí y aquí tendríamos otra habitación donde estaría el baño esto pues sería a ver que lo dejo a la imaginación ¿sabes? aquí te sentarías y tal y cuando acabarías pues te bajas porque es de buena educación bajarle este eso serían unas gavetas entonces esto justo no lo había visto pero pero mola y de hecho lo voy a poner oye es que sería bastante guay o sea piso esto y después ah amigo esto lo voy a poner en el mundo puto no 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 es una otra vale vale si si bien si esto mola mucho y pues este sería lavabo y tal y esto no sé yo creo que es una de estas campanillas donde donde pues se va todo lo que pones y bueno ahí tendría un letrero loco y tal y aquí pues sería la ducha este aquí hubiera molado por ejemplo que pusiera así un tipo de dispensador para que cayera el agua y tal pero bueno igual también mola así es que de hecho no podría ponerlo después así a menos que hiciera algo así como como ponerlo aquí aquí a ver estas son ideas estas son ideas pero a ver que la casa se va a quedar tal y como como viene y después tú presionas aquí no 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 y por qué pues esto ahí está aquí pues tú presionas aquí y saldría agua volvés a presionar y ya y no se quita sabes bueno pues no me importa estas son ideas pero de todas maneras a ver que la casa igual mola así como está así como está aquí y quite los slabs para andarte curioso no 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 vamos por aquí sigo esto esto y esto vale y pues prácticamente eso sería todo porque la casa está bastante chica pero 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 mola su diseño y por fuera vamos a ver el diseño a ver por fuera por fuera por fuera es que por fuera se ve bastante guay eso de de este del hielo si si es que usar hielo como como una ventana mola mucho y es que si usar si usar la textura original de minecraft o sea si yo ahorita la estuviera usando se ve bastante feo pero así se ve bien ajá pues prácticamente por fuera no tendría mucho esto también es un desprecio total lo del hierro pero bueno como les digo es solo estética no es una casa funcional o fácil de hacer pero 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 mola mucho porque está súper pequeña pero tiene todo lo esencial en una casa bonita bien pues prácticamente eso sería todo les voy a dejar en la descripción un link al foro y a la descarga de la casa para que lo descarguen y también al pack de texturas para que lo usen con este pack de texturas que se llama su arte de su ambiente y me atrapó bien esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós gameplay o revisado adiós que lo descarguen que lo descarguen